Un sistema de gestión de archivos, en vez de tener una base de datos, he puesto Mark porque suele estar guardado en Mark, pero podría estar en cualquier otro formato, y al final eso es publicado en un OPAC, y esto es lo que hacemos. ¿Qué requerimos? Una capa semántica, es decir, añadir a ese sistema de gestión de archivos la capacidad de escribir semánticamente, enlazando datos, tanto externos como internos, a través de un gestor de ontologías, constructores de los formatos necesarios, en este caso RDF, el almacenamiento, la indexación y la oferta, al final, finalmente, de esos datos en los formatos que en este momento sean necesarios. También me gustaría decir una cosa que se ha ido comentando, lo importante de los formatos. Los formatos van a ir cambiando, porque se encuentran mejoras, porque realmente se va avanzando, y se ve que el RDF o en su día el OWL resulta que no es necesario y deberíamos saltar el OWL, o lo que sea. Ahora, eso no es importante, una vez que los datos están en un formato tratado, como bien sabéis, no os estoy descubriendo ningún secreto, cambiarlos de formato no es importante, lo importante es que existan las descripciones semánticas y que haya enlaces entre ellos. Luego, la forma de exportación al formato final no importa, no es relevante, ¿vale? Es importante tener eso. ¿Qué es lo que dice Kim para esto? ¿Qué es lo que dice Kimsoft? Que es lo que digo yo. Bueno, vamos a basarnos en open source. Yo creo que conocéis todos open source, en qué consiste, fuentes abiertas, no quiere decir que sea gratis, lo que quiere decir es que tenéis acceso y sois dueños del software que vais a implantar en vuestra organización.